Los lapicistas que son mozaristas ahora, saludos a toditos. Con ese bajo así, se la dan en hombre y no llegan ni a señorita. Yo estoy desacatao, lo alime de los dolao. Uno pa' los fuckers, el otro pa' los macarao. Como Freddy Kruger, su sueño lo puse pesao. Si se quedan durmiendo, lo deje aniquilado. ¿Cómo van a comparar calle de verdad, rabia de verdad, con esa mierda que los mozaristas dan? No tienen agilidad, ni siquiera pa' rapear. Ellos rapan sí, pero rapan por su haza. Rabia de mentira como nalgue silicón. Son chupateteras y no es de biberón. Les presento a mi miembro, este es su creador. El papá de todos ustedes después del abusador. Esto es rap, 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 rap pa' la calle. Rap, 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 rap pa' tu madre. Rap, 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 rap pa' la calle. Si no tienes tu rabia, a lo mejor es que te calles. Esto es rap, 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 rap pa' la calle. Rap, 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 rap pa' tu madre. Rap, 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 rap pa' la calle. Si no tienes tu rabia, a lo mejor es que te calles. Digan cuándo y dónde, yo lo hago con cualquiera. No tienen costos rap pa' tirar en esta guerra. Ver la callejera, mejor súbanse a la acera. Si se pasan de la rayeta, pata, no lo atropella. Tú no estás, nueve días le dio su papá. Yo solo tiré pa' volverla a rematar. Pa' que aprendas a respetar lo que calles de verdad. Ni mirando aprenden, tienen problema mental. Mozarita, mazoquita, payaso encima de la pita. Empezó una mujercita, rabando la chivirica. Dicke altita, si en verdad te crees que era un altita. Coge el microfón, demuéstralo en una pita. Doble jefe si un bacano, hija de dominicano. Machetero, veterano, fumador y un marihuana. Me ves en la calle, apariencia de empresario. Ay, que yo soy el jefe, no como a todos los payasos. Esto es rap, 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 rap pa' la calle. Rap, 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 rap pa' tu madre. Rap, 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 rap pa' la calle. Si no tienes tu rabia, a lo mejor es que te calles. Esto es rap, 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 rap pa' la calle. Rap, 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 rap pa' tu madre. Rap, 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 rap pa' la calle. Si no tienes tu rabia, a lo mejor es que te calles. Ha, 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 ga, never fake, nigga, que lo que, que lo que doble. F, si no tienes tu rabia, a lo mejor es que te calles. Si no tienes tu rabia, a lo mejor es que te calles. Mama N пош antañada. Fede tuve tuve, vayas, 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 vayas